pues amiguitos aquí les voy a subir este videito pues la primera que mi esposo me agarró en infraganti ahí van a ver en que me agarró en infraganti y pues aquí va un poquito de mi vida diaria tanto limpieza adentro como acá en mi jardín hoy este día me dediqué a hoy jueves a hacer este a trasplantar a quitarles tierra vieja ponerles tierra nueva andar tras plantando ahorita ya nada más las voy a regar estos son tulipanes esto los agarré a 148 cada uno y los puse los tres juntos espero y si se den esa ya estaba bien triste y bien fea ya le quite todo lo feo esta hierbabuena va para adentro estos son clavellinas están tristecitas pero yo sé que van a revivir romero también lo voy a meter para adentro y pues bueno espero y sea del agrado de ustedes mis amiguitos allí en uno de bueno en fin no 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 voy a decir hay ustedes de la otra la otra estira vámonos jajaja No, no, no. No, no, no. 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 No, no.